Vale, buenas, mira, vamos a mirar, a ver, voy a explicaros un poquito lo que yo llevo para las salidas así de entrenos, también vale para las carreras, pero las carreras habría que especificar un poquito más, pero bueno, para las salidas, un poco el montaje, el montaje de esto, toalla, por si me mojo, una toalla, alguna barrita, por si, luego para recuperar después, vale, alguna barrita, que estas son de las salidas, en realidad no son, pero bueno, para tener algo que comer luego después, vale, llevo papilla también, por si tuviera que hacerme algo, bambas, las bambas que me tengo que llevar, el móvil, café con azúcar, ya mezclado, bueno, se ha quedado un poco de húmedo, pero bueno, café con azúcar, que solo falta echarle el agua, con esto es para después si tienes sueño al volver a casa, vale, que han pasado muchas horas, estás muy reventado, tienes que volver a casa para poder recuperarte un poquito, vale, sería café con azúcar, aquí llevo más café, el agua correspondiente, el batido para recuperar después, que en este caso solo llevo puesta la leche, solo llevo la leche de soja, vale, que es un batidor de aquellos, vale, luego llevo lo que en teoría me pondré, que no va a ser uno de proteínas, sino va a ser tipo de adelgazar, porque ahora estoy un poquito en plan dieta, es lo que le metería al batido de recuperar, que lleva proteínas, pero con poca caloría, vale, no sería un recogre, vale, eso iría ahí al sáquer este, y este me lo tomaría justo después de acabar de correr, vale, como luego tardo a llegar a casa, mejor una hora, pues así ya voy recuperando, vale, más, eso ahí, luego llevo, por si tuviera que hacer isotónica, isotónica en polvo mezclada ya preparada, vale, todo eso ya lo llevo dosificado en la mochila, que ahora os lo explico, pero por si acaso, vale, que más, mochila, bueno, vamos a verlo, yo ahora por ejemplo elijo, está el día así nublado, pero no creo que yo iba, entonces la de membrana no me la llevo, me llevo cortavientos, yo la llevo aquí, si en el último momento decido y digo, hostia, que lo veo que no me fío, pues me cojo la membrana, que es esta, que no, cortavientos y me apaño, vale, y me arriesgo un poco, vale, más cosas, chaqueta, para luego que tienes frío después, cuando ya has terminado, hasta llegar a casa, chaqueta, la chaqueta, vale, otra botella, por si acaso, que en la mochila solo me voy a llevar una, un soft flash, vale, pero otro por si acaso en el último momento decidiera, que hubiera que hace mucho calor y necesito dos soft flash, pues entonces lo cojo, que no, nada, mallas, las mallas largas, si veo que hace frío, las mallas largas, que veo que admite mallas cortas, que yo creo que hoy admite mallas cortas, mallas cortas, que es las que voy a llevar, bueno, mallas, pantalón corto, vale, calcetines que me voy a poner, largos, también tenía unos cortos por ahí, pero bueno, nada, entonces luego, camiseta, camiseta fresca, creo que hoy admitirá camiseta fresca, y si no, pues la otra gorda, vale, entonces, ¿la gorda cuál es? Pues esta, pero son 100 gramos más, vale, esta ya pesa, es una camiseta de manga corta, es manga corta, pero más gorda, sería como una térmica, pero de manga corta, el equivalente a una térmica de manga corta, exactamente, luego, las calcetines más comprimidas que los normales, vale, frontal, en el último momento, este es el de emergencias, en el último momento elijo si se va a hacer de noche, probablemente se me haga de noche, entonces me lo llevaré ahora, si no voy con los de emergencias, siempre chiquitines, chiquitines, vale, me pongo aquí que no se pierda, guantes, por si veo que la cosa se complica y voy y veo que va a hacer frío, entonces me pongo guantes, como hoy no creo que haga tanto frío, no me los llevo, pero si no, los llevo aquí preparados, vale, y igual, y la manta térmica, si lo veo la cosa jodida, pues me la llevo, que no, pues no, vale, más, mochila, mochila, llevo, un softlash aquí con 500, vale, ya montado con la isotónica puesta, luego llevo todos los orejones, esto ahora los tengo que desmontar, porque los llevo aquí para que no se me sequen, aquí llevo 11 orejones, uno por cada media hora, como van a ser 6 horas, pues serían 5 horas y media, más de ahora hasta media hora, que empiece con el primero, 11 orejones, isotónica para hacer 500, un gel de emergencia, hola pequeño, navaja de emergencia que va aquí, para que no suene, hola, y luego detrás, aquí, aquí llevo todo lo que es, lo que me tengo que colocar ahora, que son el buff, los manguitos, el otro manguito, un poquito de 5 horas energy que me ha sobrado de montar, ahora os lo explicaré, de montar las isotónicas y otro buff de cabeza, vale, y luego en la parte de fuera aquí llevaba, nada, pañuelos, aquí nada, pañuelos, vale, ¿qué más? vale, en el otro lado, llevo, ah, algo de dinero, este lo tengo que dejar, vale, para montar otro bote de isotónica, llevo para 3 botes de isotónica, en teoría con 2 y algo me apaño, o sea que en principio, era o gel o isotónica, en este caso voy con isotónica y orejones, optimizando al máximo y luego llevo lo que es el pack de cafeína, digamos, que son 14 ml de 5 horas energy, que esto es para ponérselo a 500 ml de isotónica, para que haga la función del power de cafeína, no es más que eso, vale, y ya está, vale, luego llevo la mochila, por este lado aquí llevo el buff, aquí metido en este bolsillo, el buff, aquí, súper pequeño, ¿vale? así un poco, digamos, bus ligero, o sea, hay bus, coño, el cortavientos, me he liado, el cortavientos, y luego llevo aquí, pero no sé si me lo voy a llevar hoy, ah, va vacío, ostia, pensaba que me lo había cogido uno lleno, ostia, lo llevo vacío, vale, vale, este es el vacío, este nada, tengo uno lleno, lo tengo en el otro lado aquí de la mochila, lo tengo aquí, con las sales, en este bolsillo, sales de bicarbonato de sostar, y magnesio de recuperar, magnesio líquido, ¿vale? Bueno, pues ya está, voy a, a poner el método, que no me da tiempo, ¿vale? Pues así ya sabéis un poquillo todo el montaje, cuando uno se va por ahí a correr, lo que te llevas, ¿vale? Venga, hasta luego, o hasta otra.